Forma parte del Colegio de Contadores Públicos de México. Él es el coordinador de comisiones fiscales. Y bueno, pues Juan Ignacio, te buscamos para que nos cuentes qué están viendo ustedes en relación al tema fiscal, en relación a la miscelánea y todo lo que se está discutiendo en estos momentos. Buenos días y bienvenido. Hola, Carmen. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu público y gracias por esta invitación. Al contrario a ti, Juan Ignacio, ¿qué ven? ¿Qué están señalando ustedes como puntos más importantes? Fíjate que hay tres que hemos visualizado y que creo que ahorita son los que más se han polinizado. Al final del día, creo que el gobierno ha cumplido con la política de no generar nuevos impuestos. Sin embargo, han establecido una reforma fiscal que parece que trae dos temas un poco. Uno que es un tema de control y otro que es un tema de limitación de deducciones para ciertos sectores. Este tema de limitación de deducciones, donde hemos empezado a platicar un poquito, es literalmente dejar de permitir que las personas físicas puedan deducir en un tope mayor al que les permitió con otras deducciones, el uso de... o darle... emitir donativos, ¿no? Pagar donativos a ciertas entidades, ¿no? O sea, se limita, no se impide. ¿Cómo es? Se limita, no se impide, correcto. ¿Hasta qué punto se permitiría si esto prospera? Fíjate que es una buena pregunta y digo, esto ha venido a cambiar en el transcurso del año y como recordarás, ya había un límite que permitía que las personas físicas tomaran un tope del 17% de lo que eran sus ingresos acumulables del año pasado. Sin embargo, para las otras deducciones, el tope es el 15% del total de sus ingresos, sumadas todas las deducciones, eso quiere decir todas las colegiaturas, todas las gastos con la edad que ahorita están muy en boga, todos los gastos médicos y ahorita se adiccionan las donaciones. Entonces, es un tope que sería el menor de los límites que se den del 15% o cinco UMAs, unidades de medida administrativa elevadas al año, que son más o menos 170 mil pesos, ¿no? Ese tope pone un serio riesgo para ciertas personas que tienen esa capacidad de poder ayudar y literalmente lo que hacen es, pues pones en duda si tienes o puedes permitir este donativo. Esos son, digamos, los temas que tú cosías son más discutidos, más polémicos. Está también el tema del registro de los chicos de 18 años. Correcto, correcto. Te diría que hay otros dos temas que nosotros les llamamos de control. A ver, sí, sí, dijiste control. A ver, ¿qué viene ahí? Correcto. Efectivamente vemos el tema del registro para el MRF, este para los mayores de 18 años. Nada más para darte un poquito de datos estadísticos, hoy el INEGI tiene una base de datos que va por rangos sectoriales de edad y toma en consideración nada más del 20, porque no tenemos un rango del 18 años hacia adelante, sino 20 hacia adelante. Y considera que hay 66 millones de mecánicos con mayores de 20 años. Ahora, al mismo tiempo, la autoridad, hoy por hoy, tiene, como se llama, admite un reporte de gestión de administración tributaria que lo hace cada trimestre. Y este reporte establece que hay, entre sueldos y salarios y personas físicas con otras actividades, más o menos 57 millones de personas registradas. Esto quiere decir que esta diferencia entre estos 57 y los 66 sería el target de poder meter en el registro a estas personas, ¿no? ¿Qué quiere decir con meter en el registro? Que la verdad, y quiero no causar un furor, es los vamos a registrar, pero si no hay un ingreso, pues la capacidad contributiva es cero, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada adicional. Es meramente tenerlos en una base de datos que sería un tema de control, ¿no? Adicional a esto, pues evidentemente hay una buena política que se ha continuado con el cambio de régimen como lo fue en los repecos, como recordará, el régimen de pequeño contribuyente que empezó en la época Calderón, luego se modificó para hacer el régimen de integración fiscal y hoy tenemos un nuevo régimen que da un buen beneficio que es el régimen de confianza, ¿no? Estos regímenes también son de control porque lo que logramos hacer es invitar a toda esta gente que es el mercado informal para que con un beneficio se logren meter y empiecen a pagar sus debidos impuestos, ¿no? Entonces, estas dos medidas son totalmente de control y viene una tercera que a nosotros nos preocupa como gremio que es el uso del dictamen fiscal en la que nosotros como auditores tenemos que determinar si hay alguna capacidad delictiva o alguna actuación delictiva y reportárselo a las propias autoridades, ¿no? Eso para nosotros también es un tema totalmente de control. No es que se incremente la recaudación en eso, es meramente un análisis de riesgo y que nosotros como contadores lo reportemos a las autoridades, ¿no? Este provee un poquito como de problemática a la profesión también para darte un poquito de datos duros. Por ejemplo, aquí en el Colegio de Contadores de la Ciudad de México tenemos 8.000 contadores públicos registrados y todos los que dictamen tendrían que cumplir con esa obligación. Dicho sea de paso, hoy nosotros como contadores tenemos evidentemente códigos de ética por los que nos regimos y esto trae un poquito de connotación complicada operativa, ¿no? Porque pareciera que la autoridad no está transfiriendo su obligación de determinar actividades delictivas y reportárselas, ¿no? Este, así mismo, pues como podrás saber, pues no somos contadores, somos contadores y no somos abogados penalistas, ¿no? Bueno, pero tendrán información de pronto de quiénes son sus representados y si tienen información de que hay alguien que se dedica a la actividad delictiva, tendrán que informarlo. Claro, claro, tienes toda la razón y yo creo que como mexicanos todos tendremos que tener una actividad similar en torno a las actividades cotidianas. La única problemática es que la auditoría como tal se hace con base en pruebas selectivas y no puede saber la totalidad de las oposiciones de la empresa, ¿no? Y si algún empresario quisiera esconder algún tema, pues sería difícil determinarlo, ¿no? Sí, no digo que los contadores necesariamente sepan que el empresario eventualmente sea parte del crimen organizado, pero eventualmente sí, o sea que... Correcto, correcto. Pero eventualmente sí, así que qué complicado tema, ¿no? Sí, y sabemos por experiencia, digo, se ha operado mucho con facturas falsas, sabemos por experiencia que se ha operado con outsourcing, ya más que el colegio de contadores ha rechazado categóricamente, o sea, no estamos de acuerdo, y no quiere decir, el hecho que lo rechacemos no quiere decir que automáticamente no es porque sepamos que opera, tengamos una obligación de voltearnos con las autoridades, si les oigan, ¿qué creen, no? Esta persona lo está haciendo, y creo que eso podría ser un tema complicado respecto al código de ética, de la privacidad que tenemos con los contribuyentes o con los clientes, y un cintín de operaciones, ¿no? Sin duda, pues, Juan Ignacio Rivero, me comentaba alguien sobre el tema del registro fiscal, del Registro Federal de Contribuyentes, me comentaba alguien que en Estados Unidos, en Estados Unidos, pues, literalmente el registro empieza cuando naces, cuando te registran, te registran en el Social Security, y pues con ese Social Security, que es el que desde que empieza tu existencia, lo tienes ya identificado, pues es con el que paras los impuestos. ¿Qué me dices de eso? Claro, son sistemas diferentes, pero a ver, hay un tema. Claro, claro, porque aparte, inclusive con eso te voy a hacer también una segunda connotación, de manera informativa, pero es importante porque tú cuando naces, donde te registras es en el Social Security Number, ¿no? Sí. Pero adicionalmente... ¿Y con ese pagas impuestos allá? Y con eso haces todo allá, ese es tu número como universal. Es tu identidad, sí, tu número universal, exactamente. Como en España tienes tu número, tu cambio de identidad, como en otros países tienes otros, pero lo importante de Estados Unidos, que puede ser un gran ejemplo, es que las empresas, cuando se registran para pagar los impuestos, se meten con un Employee Identification Number, ¿no? Un AIN. Este número, y lo simpático de los dos temas, es que los dos temas son totalmente sociales, no son impositivos. O sea, la administración tributaria se carga de este número social para poder hacer la cobranza de los impuestos. Nosotros, como México, está al revés, pareciera que el RPC se va a volver un todo para todo, o sea, va a ser como nuestro número guía para todo, ¿no? Y si recordarás la exposición de motivos en la que indica el por qué registrar a los mayores de 18 años, lo que dice es, oye, estamos en la pretensión y queremos ayudar porque los sistemas que hemos metido las autoridades, como la FIEL, que es una firma electrónica que se utiliza para todo el gobierno, funciona tan bien que todos los jóvenes mayores de 18 que pretendan graduarse tendrán que buscar su cédula por medio de esta FIEL, ¿no? Entonces queremos que todos se resisten. Dicho sea, pasó, creo que es una estimación un poco avanzada pensar que todos los jóvenes que graduan de educación superior como para tener una FIEL, ¿no? Luego, entonces, pues es totalmente un medio de control, como te lo platicaba, ¿no? Bueno, pues es una autoridad fiscalizadora, es una autoridad recaudadora, es una autoridad que tiene que buscar que las personas y las empresas paguen sus impuestos. En fin, sí, es un terreno que no es que sea muy feliz ni mucho menos, pero pues es un diseño de obligado cumplimiento. Al final de cuentas, es una situación en la que, pues como dicen, nadie quiere pagar impuestos, pero hay que pagar impuestos. Es una lógica elemental. Es una obligación ineludible. Creo que como mexicanos no nos podemos quejar de que algo no pase si es que no pagamos nuestros impuestos. Cosa que pasa más seguido de lo que creemos, ¿no? En una mesa nos sentamos y alguien se queja de que algo pasó, pero él no está pagando sus impuestos, ¿no? Concuerdo contigo al 100% y pareciera hoy que la situación tributaria es la administración o una de las administraciones más tecnólicamente avanzadas y con esa base de datos tan agrupada que permitiría tener ese control, en lugar de tener otras administraciones que pudieran hacer eso, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, pues, Juan Ignacio Rivero, vamos a ver en qué termina esta historia, porque hemos visto a los empresarios en la Coparmex que están planteando sus inquietudes, que están diciendo que no está el Parlamento abierto como se hubiera esperado, y la parte que sí la hubo de Parlamento abierto no les hicieron caso, en fin, que se haya o no un albazo legislativo. Literal, ¿piensas que no se está tomando en cuenta la opinión de los empresarios, de los especialistas, de los contadores, que la mayoría de Morena y sus aliados está siendo insensible a sus llamados? Mira, se vería en un comentario no político la problemática que fue, hubo un Parlamento abierto donde todas las cámaras importantes empresariales se agruparon, inclusive el Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos representó. Sí. Y, digo, nomás el resultado habla por sí solo, porque pasó una reforma en la que no le movíamos a la coma, ¿no? Entonces, parecía que ese Parlamento abierto fue un mero debido proceso que no se utilizó para considerar lo que la gente quisiera oír, ¿no? Pues es un tema, desde luego, que tiene que hacerse cargo de ello la Cámara, y el Congreso, y vamos a ver si habrá o no el ejercicio de Parlamento abierto con el Senado de la República, por lo que se ve ya no. Correcto, correcto. Parece que eso va un poquito más fast-track, y efectivamente estamos gestionando que haya un segundo Parlamento abierto para los senadores, esperando que oigan lo que estamos pretendiendo como sociedad civil, que pudiera haber de modificaciones, ¿no?, al respecto. Sabemos que no se tiene que cambiar todo, yo creo que hay buenas ideas en todas estas reformas, pero sí hay otras que pueden ser complicadas, ¿no? Inclusive el día de hoy, Carmen, y están totalmente invitados por los medios, uno de los importantes de ustedes, vamos, en el Colegio Contados, vamos a emitir una rueda de prensa para hacer ciertos pronunciamientos. A las cuatro, ¿no? A los que nos acompañaron, correcto. A ver, adelántanos, Juan Ignacio, ¿qué pronunciamientos van a ser? Vamos a estar pendiente a las cuatro, pero ya que estamos hablando, adelántanos, ¿qué va a pasar? Oye, sí, platicarán, darnos un teaser, ¿no? Ándale, un teaser de qué va a pasar con los contadores esta tarde. No, uno de los temas importantes es el tema que platicamos del dictamen, en el cual tenemos el punto de vista de los contadores, el por qué no deben considerarse el pronunciamiento de llevar y verificar esta comisión de delitos fiscales por parte de los auditores y cómo podemos acercarnos a un punto medio para ayudar a la autoridad, ¿no? Como sabes, nosotros desde hace mucho tiempo presentamos dictámenes fiscales y desde ahí analizamos una serie de información basta para todos, donde le ayudamos a la autoridad a recaudar más impuestos y donde pretendemos que la autoridad nos den ciertas guías que nos quieran revisar en ciertos puntos específicos para que ellos puedan hacer su trabajo administrativo, ¿no? Entonces, gran parte de esta plática va a ser enfocada en solucionar cómo llegar a esto sin que sea un debate legislativo complicado, ¿no? Pues, Juan Ignacio Rivero, gracias por estar aquí y estaremos al pendiente esta tarde. Saludos a los contadores. Pues, lo agradezco mucho y estamos pendientes y con gusto de volver presentándonos contigo. Igualmente, gracias al Colegio de Contadores Públicos de México y, bueno, pues, aquí estás tu coordinador de comisiones fiscales. Son las 10. ¡Gracias! ¡Gracias!